la obra? Tenemos algunos detalles como los señalamientos peatonales, pero en sí el punto para que esta obra quede concluida al 100% son las 36 luminajes. ¿Cuántas cuadras son las que comprende esta...? Siete. Siete cuadras. ¿Y de los beneficiados directos, habitantes, o viviendas? Si hablamos del número de predios, que a lo largo de la calle estamos hablando de unos cuatrocientos, perdón, cuarenta y siete predios, alrededor de quinientas personas, o un poquito más, es un aproximado, de manera inmediata. ¿La empresa responsable cuál es y qué ha dicho sobre las luminarias? La empresa es de construcciones a moral y ellos, al igual que con CINFRA, ellos tenían en el encendido de toda la construcción de la obra, a excepción de las luminarias. El compromiso de las luminarias fue directamente con CINFRA. Ellos quedaron en que se iban a a colocar y únicamente era tiempo de esperar, ¿no? Porque habían invertido mucho en los trabajos de Zapau. Entonces, ahí se hizo mucha inversión porque iban a checar únicamente sus números para que hicieran la colocación de las luminarias. Entonces, ¿esto ha retrasado más la apertura definitiva de esta calle para poder circular normal? Así es. Miren, tenemos la experiencia, hemos visto muchos puntos de la ciudad que únicamente han quedado las bases de las luminarias y nunca han llegado colocadas. Nosotros no queremos que pase aquí esto. O sea, que pongan las luminarias e inmediatamente se apertura la vialidad o la circulación porque sabemos qué importante es para el acceso a la zona norte. ¿Qué tiempo se llevó la obra? ¿Cuántos meses? Se llevó por semanas el año. El año. Porque pues la obra comprendió todo. Ustedes lo vieron. Integral todo. Vieron la oportunidad de venir. Fue integral. Fue todo el sistema hidráulico, drenaje, tuberías, todo. Todo se cambió. Entonces, estamos conscientes de eso, pero por un puntito tiene que ser concluido. ¿Hay una fecha para que CINFRA empiece a instalar las luminarias? No. Precisamente por eso estamos aquí haciendo el llamado porque hemos agotado ya el diálogo.